La economía venezolana en el tercer trimestre nos informa el presidente del Banco Central que ha crecido a un 3,5% a ver que nos dice Merente 3,5% y ya vamos a terminar el año, yo creo que cerca de un 4% Nelson, ¿no? No, bueno, presidente, afortunadamente lo peor para la economía ya pasó 2009, 2010, fueron años muy duros con decrecimiento, afortunadamente se tomaron la medida correspondiente y ya empezó a reaccionar y estamos por encima de 3,5% en el tercer trimestre el jueves se van a dar los datos concretos pero vamos a estar alrededor de 4 puntos, presidente en el tercer trimestre, esto nos dice por los indicadores tempranos, técnicos, científicos que vamos a terminar un año por encima casi el doble de lo que estaba planteado en la meta presupuestaria ahora, hay algo también significativo todos los sectores de la economía están en zona positiva todos, no hay ninguno de los sectores como se agrupa el PIB que esté en zona negativa la parte petrolera, la manufactura en el tercer trimestre en el tercer trimestre, presidente ahora, esto que está aquí es anual eso es la ponderación los pesos de cada... los pesos de cada... ah, esta es la ponderación, perdón ponderación ¿dónde está la lista de los sectores? aquí está presente de crecimiento por sectores... ah, ajá la actividad petrolera por ejemplo, en el tercer trimestre creció... por encima por encima de 0,2% ¿no? sí la actividad petrolera y va a seguir creciendo porque las inversiones que estamos haciendo sobre todo en la faja petrolífera te está sobando la barriga te está moviendo el muchacho patea mucho ¿es varón o hembra? un varón es el primero ¿y el papá quién es tú? ah y ustedes van a recibir un crédito también ¿de qué? ¿para qué? ¿panadería también? no, no, no es una procesadora de alimentos ¿una? procesadora de alimentos procesadora de alimentos ¿qué alimentos procesan ustedes? nosotros trabajamos con papitas, tostones ¿dónde tienen el negocio? en la casa a ti, a tu esposa a tu niño el primer niño tengo dos niñas este es el primer varón comandante ¿tienen dos niñas de cuántos años? 13 y 10 años 13, 10 y el varón que viene ahora nada, guará ¿quién aguanta ese muchacho? socialismo comandante ¿tiene socialismo? que Dios lo bendiga y lo cuide y lo favorezca bueno, es mejorar la condición de vida de la familia ahora, fíjense que este programa está apenas comenzando todas esas maquinitas de TVCOM vienen de Brasil gracias a Lula y a Dilma ahora el programa con Caixa Federal ¿eh? un programa porque tiene mucha experiencia en eso en Brasil de la bancarización como se llama el proceso ¿no? en el punto de vista técnico las comunidades en cualquier negocio se pone un terminal cuando Lula me explicó eso y María Fernanda yo me emocioné tanto que de una vez firmamos a los pocos meses el convenio de cooperación también el de vivienda y crédito para vivienda ahora esto está apenas comenzando el Banco de Venezuela el Banco Bicentenario el Banco del Tesoro el Banco del Pueblo el Banco de la Mujer y todo el Banco Industrial Jorge hay que también meterlo en esto ¿verdad? el Banco Industrial de Venezuela que estaba muerto ahora ha revivido por primera vez ahora nos dio unos dividendos poquito pero ya empezó a dar dividendos el Banco Industrial bueno que lo recibimos nosotros quebrado y durante varios años tratamos de recuperarlo y eso se hundió recuperó se volvió a hundir deuda etcétera ineficiencia oficinas en el exterior negocio etcétera bueno fíjate que creció la construcción esto es muy importante en el tercer trimestre creció 6% ¿eh? por encima mayor o igual a 6% dice aquí ¿no? por encima de 6 las comunicaciones 6% transporte 2% comercio y servicios de reparación 6% manufactura 2% instituciones financieras y seguros 3% todos los sectores crecieron en el tercer trimestre buenas noticias para el país y yo felicito a los trabajadores y a todos los que tenemos que ver con la economía y el crecimiento económico y ahí está el Banco Central ahora independiente porque se lo manejaban los burgueses también pronto cuando llega el oro el oro que se lo llevaron de aquí ahora viene ven a mí que tengo flor el miércoles este miércoles dentro de dos días firmamos el contrato ya con la correspondiente empresa y en máximo 15 días ya tenemos el primer cargamento en Venezuela en 15 días el oro que se llevaron máximo en 15 días ahora dicen los burgueses que Chávez se va a traer el oro para Miraflores que se lo va a robar bueno que hablen que digan nosotros seguimos adelante no nos dejaremos perturbar por sus mentiras por su odio y por su veneno yo solo le pido a los venezolanos y venezolanas que sigamos todos el consejo de la Biblia el que tenga ojos crea con sus propios ojos el que tenga oídos que oiga con sus propios oídos y se forme su propia opinión